Estudiantes de Ingeniería e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia desarrollaron la primera chaqueta inteligente para motociclistas. Estuvimos planeando o desarrollando un proyecto en vista de la problemática de la accidentalidad a causa de motociclistas en las vías y pues vimos que había una problemática por la falta de visibilidad de esos motociclistas ante otros conductores. Entonces con ese problema decidimos buscar la alternativa o la solución para disminuir los riesgos de los motociclistas y disminuir la accidentalidad de ellos. Entonces ya aprovechando una oportunidad que se daba en una de las materias que se dictan que es TPI pues tomamos la decisión de desarrollar el proyecto durante esta materia para poder tener acceso a diseñadores y las ayudas que daban en TPI. Entonces a partir de esto hicimos la chaqueta. La chaqueta es en síntesis un dispositivo que aumenta la visibilidad de los motociclistas ante otros conductores de vehículos. Pues lo que hace es aumentar el área visible, o sea poner como proyectar direccionales y frenos en su espalda y en los brazos, de forma que los vehículos puedan ver cuando estén adelante si tienen que voltear hacia la derecha, hacia la izquierda o tienen que frenar. Tiene luces en las espaldas y en los brazos que permiten mostrar los direccionales y los frenos ante los otros conductores, proyectando inalámbricamente las luces de los frenos y direccionales que se muestran en la motocicleta conectados inalámbricamente. También mediante una aplicación que desarrollamos podemos personalizar los patrones que se muestran en la chaqueta haciendo que tenga no solo una funcionalidad como tal, sino también la parte estética y que la persona pueda configurar a su gusto. Nos basamos mucho en investigaciones, artículos investigativos de universidades en donde decía la importancia de encontrarse de colores para que un motociclistado pueda ser visto en carretera. A partir de ello pues pusimos todas estas luces de colores rojos, naranjas que en las publicaciones decía que eran mejor vistas en la noche. Con la cámara de Cristiano Valle, fue un informe de Juan Carlos Millán Guzmán para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia.